La Procuraduría General de la Nación de Colombia abrió una investigación en contra del titular de la CICIG, Iván Velásquez, por supuestamente influenciar en las versiones de testigos. Según informaron medios locales, Velásquez, mientras ocupó el cargo de magistrado auxiliar de la Corte Suprema del país sudamericano, incurrió en irregularidades en los procesos contra excongresistas que eran investigados por supuestos vínculos con paramilitares. El comisionado reaccionó sobre los señalamientos que hacen en su contra desde su país y aseguró que no lo investigan por montar falsos testigos. Explicó que desde la semana pasada había sido advertido de los señalamientos de la Procuraduría y añadió que la indagación es por una posible extralimitación de sus funciones por haber escaneado unos expedientes de parapolítica. De acuerdo con la defensa de Velásquez, su principal argumento es que los documentos que escaneó eran públicos.